Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes. Otro video más. Y el día de hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas arreglándome. Quizás sea algo diferente porque justamente este mes de mayo cumplo dos años entrenando, así que quise contestarles las preguntas que me dejan por Instagram, que si no me siguen vayan a seguirme. Y pues chismear un ratito mientras yo me arreglo porque el día de hoy vamos a grabar muchos videos que tengo preparados para ustedes. Justamente también voy a volver a Young Mom y por allá también les dije que les iba a contestar preguntitas. Así que nos vamos a arreglar para ese video de Young Mom y para grabar TikToks. Así que amigos, vamos a empezar para no tardarnos tanto aquí platicando y platicando porque a mí se me suelta la lengua. Ok, ahorita no tengo absolutamente nada de maquillaje, absolutamente nada. Quiero decirles que ya esta semana espero me voy a poner Botox en la parte de la frente porque vean, aunque ya me había puesto en el año pasado, ya obviamente el cuerpo lo va absorbiendo, ya pasaron como seis meses, entonces ya me están marcando otra vez las arruguitas y creo que es lo único que me preocupa, que no me gusta, las arrugas que tengo aquí en la frente. Pero pues ya se va a reír. ¿Cómo haces para tener motivación y no dejar el gym? ¿Qué haces cuando no estás motivado para ir a entrenar? Darte cuenta que independientemente de tu estado emocional, tienes que hacer un compromiso contigo mismo porque ya eres un adulto y solamente así vas a poder lograr tus metas, porque si nos quedamos sentados esperando la motivación, créanme que no va a llegar. Una parte de la motivación claramente podría ser el motivarte contigo misma, no con las otras personas contigo mismo. Yo lo que siempre le digo es tómense fotos desde que empiezan a hacer ejercicio y poco a poco van a ir viendo esos cambios en ustedes que van a hacer que se motiven para seguir yendo. Eso es lo que a mí me pasaba muchísimo. Obviamente viendo tus cambios vas a motivarte y vas a querer siempre más. La verdad es que entre más avanza el tiempo, más te das cuenta que aunque eran cambios que tal vez tú no notabas al principio, porque a veces como persona no notas tus cambios, sino que las demás personas lo notan por ti y te lo dicen y es cuando te das cuenta que has cambiado con el tiempo. Entonces lo que yo siempre les digo es eso, motívense con ustedes mismos y sean disciplinados, crean una disciplina, lo cual va a hacer que vayan. Yo, por ejemplo, les voy a decir la verdad. Yo no tengo mucha motivación todos los días. La verdad es que no, no existe. Yo ya hice conmigo un compromiso de que yo tengo que ir al gym sin importar cómo yo me sienta. Por ejemplo, la semana pasada yo no tenía absolutamente nada de motivación. Yo no tenía ganas ni de comer, yo no tenía ganas ni de entrenar, ni de absolutamente nada. De hecho, hasta le marqué a mi nutriólogo y le dije que me quitara una comida porque de verdad no tenía ganas de comer. O sea, para mí se me hacía muchísimo. Obviamente, pues, trataba de hacerlo, pero al entrenar también yo no tenía absolutamente nada de ganas de ir. Solamente entrené porque tenía que entrenar y así. La siguiente pregunta que me la hacen muchísimo es que desde que comenzaste para acá, ¿cuántos centímetros han crecido tus glúteos? Esa es una pregunta que me hacen muy seguido y casi siempre la hacen cuando les dejo preguntitas. Y es muy chistoso porque yo la verdad no, mis medidas no me las sé, se las sabe mi nutriólogo, pero obviamente pues cuando voy a mis chequeos me dice cuántos centímetros voy creciendo. Casi siempre en todos estos dos años que ya llevo me han crecido bastante. Cada mes voy subiendo. Obviamente, como les he dicho, todo va así de bajada y de subida. Hay veces que he bajado. O sea, por ejemplo, cuando me das y me la rodilla yo bajé mucho músculo. Bajé como casi cuatro kilos de músculo que había construido en mucho tiempo. Y obviamente mis glúteos y mis piernas bajaron un montón, todo lo que yo había subido. Por ejemplo, yo hasta ahorita ya lo recuperé. Miden 105 centímetros mis glúteos. Y en el tiempo que me lastimé la rodilla me disminuyeron a 100. Y yo cuando comencé a hacer ejercicio creo que estaban por ahí de los 93 centímetros o menos, no me acuerdo la verdad. Pero ahorita hasta la fecha 105 centímetros, así que hagan la cuenta. En esta bolsita yo tengo todo mi maquillaje que uso a diario, así que casi no uso ya. Yo creo que entre más crezco menos uso, pero bueno. Voy a poner ahí mi primer. Ya saben que es el de Benefit, que siempre lo he usado. Y justamente les voy a grabar un video de mis productos favoritos, que lo voy a grabar hoy también. Entonces, pues este lo pongo en todas las partes donde tengo como más poros abiertos y donde quiero que el maquillaje se vea más lindo. La siguiente pregunta. ¿A qué hora te levantas, Azul, y a qué hora te duermes? Bueno, últimamente mi vida ha cambiado muchísimo, que ya les estaré platicando en mi otro canal por si quieren ir. Entonces, he estado bastante, bastante presionada, tanto de trabajo como en mi vida como mamá. Entonces, me levanto a las seis y media de la mañana para ir a dejar a mis hijos a la escuela y me duermo. Yo ya a las nueve de la noche ya estoy dormida. Así, de la cansada que me doy todos los días. Entonces, por ejemplo, ahorita nada más tengo libres los domingos para poder hacer mis cosas. Y es como, pues más o menos me ha funcionado y trato de hacer todo lo que pueda sin estresarme, obviamente. ¿Qué haces de trabajo en el gym? Yo lo que hago ahí son las redes sociales. Yo me dedico a las redes sociales. Por cierto, aquí les voy a dejar el nombre del gym para que vayan a seguirlo y podamos hacer algo juntas próximamente. Tenemos que llegar a una meta de mil personas. Y justamente estoy pensando hacer una entrena conmigo en el gym con todas las que quieran ir. Entonces, vayan a seguirlo porque va a estar muy padre. Quiero, obviamente yo no soy entrenadora todavía, pero pues nos van a poner una rutina, planeo, pues obviamente estar yo creo que una hora o dos horas con ustedes y pues chismear un poquito aparte de ejercitar. Me gusta tu sonrisa. Muchas gracias. ¿Tienes bonitos dientes? ¿Te has puesto algún aparato? Saludos y un beso. Saludos. Sí, yo usé braquets dos veces. Una, creo que tienen aquí los videos en el canal. Si los quieren ir a buscar, ya tienen mucho tiempo, pero pues ahí siguen. Bien, ese es el polvo que yo uso, el infalible. Yo me pongo súper poquito corrector porque casi no me maquillo ya. O sea, es muy poco. Solamente cuando salgo. Entonces solamente me pongo polvo y corrector. Este, se me fue. Me volví a poner con Dental Room, que saben que es mi dentista. Y me los dejo súper bonitos. Después me hice aquí un arreglito con resina porque se me habían como roto los de enfrente y me los agrandé. De hecho, tengo que ir esta semana que me dé mi retenedor porque se me rompió el de arriba. Este, no me pregunten por qué, pero... Sí, obviamente me he hecho limpiezas, blanqueamientos. Creo que para mí la sonrisa es algo bien importante. Me voy a poner este rubor, que es de Bizu, que es mi favorito, que se llama Terracota, que ya está más roto que mis sentimientos, pero me encanta este color. Dice, voy a entrar a un gimnasio de consejos medas. Lo que yo te aconsejo es que no tengas miedo y que tomes la decisión ya de hacerlo. Dicho que vayan con un nutriólogo o un entrenador, si les es posible claramente, porque no todas podemos pagar las dos cosas. Pero eso es lo más importante, que desde el principio estén guiadas para que vean resultados más rápidamente. Voy a utilizar este... No, ese no. Ay, me choca. Ya casi termino. Les digo que yo casi no me hago ya nada. Voy a utilizar este, que es el árabe de Bizu. Yo creo que es este. Yo le tengo que sacar punta. Pero, bueno, voy a utilizar mejor este otro, porque no le quiero sacar punta a ese. Caribeño se llama. Para las cejas. ¿Cómo hiciste para ganar tanta masa muscular en tan poco tiempo? Eres mi inspiración. Gracias, hermosa. Te mando un beso. Pues, fíjense que, como les digo, es paso por paso. Hay algunas personas que me ponen en TikTok. Aquí les voy a dejar mi TikTok. Que es mucho tiempo lo que llevo y poco el resultado. Otras como ustedes, que es muy rápido. Pues, creo que comiendo la alimentación, ya les he comentado que es lo más importante. Y es un 80-20 para mí. Entonces, si tú entrenas bien pesado y todo, y no comes bien, no vas a ver resultados en tu masa muscular. Eso es real. ¿Cómo organizas tus entrenamientos? Yo lo que estoy haciendo ahorita es entrenar dos veces a la semana pierna. Más o menos trato de hacerlo martes y jueves. Y los otros tres días lo divido en el tren superior. Eso es lo que he estado haciendo. Pues, me ha funcionado. Y hay veces que cambio porque el cuerpo se acostumbra. Y también hay que irle cambiando. Lo que hago es entrenar tres veces a la semana pierna. Y ya los otros dos, pues, de tren superior. Que es como me funciona. Que es como a mí me gusta más. Pero hay que estarle cambiando para que no se acostumbre el cuerpo y podamos ver resultados. Ya no vas a dar más tips de mamá. Sí, ya voy a regresar. Justamente ahorita me estoy arreglando para grabarles ese video. Y sí, ya voy a regresar por allá también. Así que vayan a seguirme porque por allá les voy a estar subiendo cosas diferentes. Una vez dejaste de usar ciertas prendas por inseguridad, me pasa. Obviamente, yo ahorita como me ven de segura, creo que ustedes vivieron todo mi proceso desde que yo comencé YouTube. Todo mi cambio. Yo era una persona muy flaquita. Las que me conocen en personas que han ido a mis reuniones y todo. Yo era muy flaquita, muy delgadita. Y siempre fue una inseguridad mía. Es por eso que yo quise trabajar en mi cuerpo en vez de estar admirando a otras chicas. Cambiar, ¿no? Y para mí, mis piernas, mis brazos. Y qué más? Pues es que tenía muchas. Yo creo que esas dos eran las máximas. Mi delgadez, por ejemplo. Todavía tengo inseguridad de mis brazos. Yo casi no uso tops. De hecho, en el gym no uso tops porque me da mucha pena. Pero a mí se me marcaban mucho los huesitos de acá atrás. Y eso para mí era horrible. Por eso no usaba yo cosas de tirantes. Pantalones. Pues mis piernas nunca me gustaron. Shorts casi no usaba. Y hasta la fecha me da todavía medio pena usar shorts. O sea, imagínense. De tanto bullying que a mí me hacían en ese momento. Mis dientes, obviamente, también eran mi inseguridad. Y no les miento. Para que vayan a ver mis videos de hace casi 10 años. Este, pues yo me puse brackets. Porque aquí en YouTube también me hacían como bullying de que mis dientes y así. Y así. Entonces, yo no usaba prendas como tops. No usaba playeritas de tirantes. No usaba pantalones muy pegados. No usaba vestidos. No usaba shorts. O sea, yo no usaba nada, amiga. ¿Llevas alguna dieta especial? Sí. Llevo dos años estrictamente en dieta con IA Múscula. Que aquí les voy a dejar su Instagram. De todas maneras, ya les tengo aquí en el canal el video de mi dieta. Para que vayan ahí. Tengo todo ahí. Estoy comenzando el gimnasio y quiero mucha pompa. ¿Qué ejercicios me recomiendas? Bueno, creo que todas queremos mucha pompa. Pero yo te recomiendo, obviamente, ejercicios con peso. Sentadillas, desplantes, peso muerto. Femoral. Porque hay que trabajar también la pierna para que se vea el músculo. Pues se vea todo formadito y bonito. Y, obviamente, también yo les quiero decir a todas ustedes que entrenen todo el cuerpo. Tren superior y tren inferior para que se vean todas bonitas. No solamente lo de abajo. Porque pasa igual como con los hombres. Que hay unos que no se empierna y se ven muy mal. ¿No se te han roto los leggings de Shane? Compré unos en rojo vino y se les abrió un hueco. Pues, miren, yo he usado Shane desde que comencé. O sea, desde que yo les voy publicando, que ya tiene dos años, los he usado. Y no se me han roto. Se me han roto de que, obviamente, ya no me quedan. Pero están intactos y yo cuido mucho mi ropa. Entonces, sí se me han roto ya varios. Pero de que no me quedan. Y también hay que acomodárselos bien. Porque, si no, eso hace que, obviamente, estiren de más y se rompan. Pero la calidad de los leggings de Shane cada vez están más reforzados, más gruesos. Y a mí me gusta muchísimo. Oigan, este gloss es de mis favoritos. Últimamente es lo único que me pongo. Que son los de Maybelline Gloss Lifter. Con ácido hialurónico. Este es mi color favorito. Es el 008 Stone. ¿Tienes coach personal o tú sola armas tus rutinas? Estás muy chula. Ay, muchas gracias. No, yo tengo entrenador personalizado desde que empecé. Dos años llevo ya con él. Y, bueno, un tiempo sí lo dejé un ratito el año pasado. Pero, aún así, pues, yo pedí ayuda para mis rutinas. Mi nutriólogo también me las pasaba. Y solamente, pues, pedía que me explicaran cómo hacerlos bien. O que checaran que lo hiciera bien. Porque, aunque ya llevo tiempo, pues, claramente yo no soy entrenadora. Y no me puedo armar todavía yo mis rutinas. Yo lo había hecho, pero algún día te gustaría competir. No. Bueno, fíjense que sí lo llegué a pensar hace un año y medio, más o menos. Estoy cerca de muchas personas que han competido. Admiro mucho a esas personas que compiten y que se preparan. Pero yo, en lo personal, no creo que yo quiera ese logro en mi vida. Porque sé que todo lo que tienen que hacer y lo que conlleva es mucho sacrificio. Es mucho dinero. Es mucho tiempo que yo ahorita no tengo. Tampoco es un cuerpo que a mí me guste. Yo tengo como una meta de cómo me quiero ver. Y está muy alejada del psicoculturismo. Entonces, no. Entonces, hasta la próxima. Gracias.